Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 3, 187, parte séptima La filosofía entre los siglos XIX y XX Capítulo 5 El idealismo italiano 718 Croce, el arte El arte es el primer momento del espíritu universal. Croce lo define como visión o intuición, pero considerada como teoría o contemplación y asignada a la forma teorética del espíritu. El artista produce una imagen o fantasma, y el que gusta del arte dirige los ojos al punto que el artista le ha indicado. Mira por la cerradura que aquel le ha abierto y reproduce en sí aquella imagen. Pero intuición significa la imagen en su valor de mera imagen, la pura idealidad de la imagen, excluye, por tanto, la distinción entre realidad e irrealidad, que es propia del conocimiento conceptual y filosófico. Este es siempre realista, porque tiende a establecer la realidad frente a la irrealidad, o a rebajar la irrealidad incluyéndola como momento subordinado en la realidad misma. En cambio, el arte se disipa y muere si se transforma en reflexión y juicio. Por esto, no es ni siquiera religión o mito, pues la religión y el mito incluyen también aquella pretensión de realidad que es propia de la filosofía. Como forma teorética, el arte no es un acto utilitario y no tiene nada que ver con lo útil, con el placer o con el dolor. Tampoco es un acto moral y excluye, por consiguiente, de sí las valoraciones propias de la vida moral. La buena voluntad no tiene nada que ver con el arte. Una imagen podrá incluso copiar un acto reprobable. Pero, en cuanto tu imagen, no es ni loable ni reprobable. El artista, como tal, es siempre moralmente inocente. Su vera moralidad es la intrínseca a su objetivo o a su misión de artista. Es su deber para con el arte. La intuición artística no es, sin embargo, un desordenado fantasear. Tiene en sí un principio que le da unidad y sentido, y este principio es el sentimiento. No es la idea, sino el sentimiento, lo que confiere al arte la ligereza área del símbolo. Una aspiración encerrada en el cerco de una representación. He ahí el arte. En ese sentido, el arte es siempre intuición lírica. Es síntesis a priori de sentimiento y de imagen. Síntesis de la que se puede decir que el sentimiento sin la imagen es ciego y la imagen sin el sentimiento es vacía. El arte se distingue, pues, igualmente del vano fantasear y de la pasionalidad tumultuosa del sentimiento inmediato. Recibe del sentimiento su contenido, pero lo transfigura en pura forma. Esto es, en imágenes que representan la liberación de la inmediatez y la catarsis de lo pasional. Como intuición, el arte se identifica con la expresión. Una intuición sin expresión no es nada. Una fantasía musical no existe sino cuando se concreta en sonidos. Una imagen pictórica no lo es sino cuando está pintada. La expresión artística es intrínseca a la intuición y se identifica con ella. Pero la expresión artística es distinta de la expresión técnica, que es debida a la mera necesidad práctica de hacer factible la reproducción de la imagen para sí y para los demás. La técnica está constituida por actos prácticos, guiados, como todos los actos prácticos, por conocimientos. Como tal, es distinta de la intuición, que es pura teoría. Se puede ser un gran artista y un mal técnico. Es por la técnica que con la palabra y con la música se unen las escrituras y los fonógrafos. Con la pintura, las telas, los retablos y las paredes llenos de colores. Con la escultura y la arquitectura, las piedras talladas y entalladas, el hierro, el bronce y los otros metales fundidos, batidos y diversamente forjados. El corolario fundamental que nace de la definición del arte como intuición e expresión es la identificación del lenguaje y poesía. La expresión primera y fundamental es, en efecto, el lenguaje. El hombre habla a cada instante como el poeta, porque, como el poeta, expresa sus impresiones y sus sentimientos en forma de conversación familiar, la cual no está separada por ningún abismo de las formas propiamente estéticas de la poesía y del arte en general. El lenguaje no es el signo convencional de las cosas, sino la imagen significativa producida espontáneamente por la fantasía. El signo mediante el cual el hombre comunica con el hombre supone ya la imagen y, por tanto, el lenguaje, que es, por esto, la creación originaria del espíritu. La identidad de poesía y el lenguaje. La identidad de poesía y lenguaje explica el poder de la primera sobre los hombres. Si la poesía fuese una lengua aparte, un lenguaje de los dioses ni siquiera será entendida por los hombres. En los últimos escritos y, sobre todo, en el volumen sobre poesía, 1936, Croce ha ido insistiendo cada vez más en el carácter expresivo del arte. La expresión poética, en cuanto calma y transfigura el sentimiento, es una teoresis, un conocer, que une lo particular con lo universal, y por esto tiene siempre una huella de universalidad y totalidad. Se distingue de ella la expresión sentimental o inmediata, la de la prosa, la de la oratoria y la literatura. La expresión sentimental o inmediata es una pseudoexpresión porque no tiene carácter teorético y se determina no en un verdadero lenguaje, sino en sonidos articulados que forman parte integrante del sentimiento. Aun cuando esta expresión da lugar a libros enteros y a series de libros, no se distingue del sentimiento y no lo supera, sino que se queda en él sin alcanzar el nivel de la poesía. En efecto, en la expresión poética, el sentimiento no preexiste como contenido ya formado y expresado, sino que es creado junto con la forma. De manera que el puro sentimiento es para la poesía una nada, que es real sólo como otra forma de vida espiritual, a saber, como forma práctica. La poesía es la muerte del sentimiento inmediato, es el ocaso del amor, si la realidad toda se consume en pasión de amor. Reduce lo individual a lo universal, lo finito a lo infinito. Eleva sobre la angustia de lo finito la distensión de lo infinito. Así como la expresión del sentimiento inmediato es sonido articulado, pero no palabra, tampoco es palabra la expresión en prosa, ya que únicamente la expresión poética es verdadera palabra. La expresión en prosa se relaciona con la poética, como la filosofía con la poesía. Da lugar a símbolos o signos de conceptos, que no son palabras porque no son imágenes o intuiciones. También es distinta de la expresión poética la expresión oratoria, que da a sí mismo lugar, por ello, no a palabras, sino a sonidos articulados, a sonidos articulados, de los cuales la actividad práctica se sirve para suscitar particulares estados anímicos. La expresión literaria es una de las partes de la civilización y de la educación semejantes a la cortesía o al galanteo, y consiste en la armonía entre las expresiones poéticas y las no poéticas, pasionales en prosa oratorias, de manera que estas últimas, sin renegar de sí mismas, no ofenden la conciencia poética y artística. Lo que hay de fundamental en la expresión poética es el ritmo, el alma de la expresión poética y, por ello, la expresión poética misma, la intuición o ritmo del universo, así como el pensamiento en su sistematización. Y el ritmo es propio de todo arte. En cada una de las artes toma caminos propios, que son infinitos e inclasificables. Sobre su naturaleza, sobre su naturaleza y sobre su relación con la expresión, Crochet no dice mucho, a menos que no sobreentienda las aclaraciones que sobre el ritmo y la armonía han sido hechas en la historia de la estética desde la antigüedad hasta hoy. A través de las expresiones no poéticas y, sobre todo, a través de la oratoria, el espíritu es reconocido al sentimiento, que es la misma vida práctica, en la cual comienza un nuevo ciclo, constante en su ritmo ya señalado y también creciente sobre sí mismo, como un incesante enriquecimiento y perfeccionamiento. Estos últimos desarrollos de la estética crociana se deben, sin duda, a la exigencia propia de la crítica literaria de determinar y condicionar mejor la naturaleza de la expresión estética, para distinguirla fácilmente de las expresiones que no son estéticas. No obstante, el reconocimiento mismo de la realidad de tales expresiones señala el acto de decadencia y de muerte de la filosofía del espíritu. Si hay formas o modos de expresión que no son poesía o arte, o poesía o el arte no son tales en cuanto expresión, sino en cuanto expresión condicionada de una determinada manera. Y si las condiciones que hacen de la expresión una expresión poética son la teoresis, el conocer, la universalidad, la totalidad, la infinitud, etc., esto es, caracteres o determinaciones que encuentran su validez y su realidad plena en el conocimiento lógico. El carácter específico de la expresión poética se ha desuelto y el fundamento mismo de la estética de Croce ha sido abandonado. Si el sentimiento que se manifiesta o realiza en la expresión poética no es el que pertenece a la forma práctica del espíritu, sino que es creado o suscitado ad hoc, el paso de la forma práctica al arte, o del arte a la forma práctica, resulta imposible. Si la forma práctica y el conocer lógico poseen por su cuenta su expresión adecuada, aunque sea en sonidos articulados o símbolos y no en palabras y lenguaje, la unidad y la conexión necesarias entre estas formas se hace imposible e incluso dejan de ser formas, esto es, momentos de una única historia espiritual, para convertirse en facultades, una al lado de la otra, en el sentido de la vieja psicología metafísica. La teoría del lenguaje como expresión poética pone pues en crisis toda la filosofía del espíritu de Croce. Desde el punto de vista del literato que le encuentra útil y conveniente para sus fines, esto puede parecer una feliz incongruencia del filósofo, pero, desde el punto de vista filosófico, la cosa es cuando menos desconcertante. Añádase a esto que la reducción que aquella teoría implica de las expresiones no poéticas, filosóficas u oratorias, a sonidos articulados, encuentra su opuesto simétrico en la tesis de algunos epistemólogos contemporáneos, por ejemplo, ayer, que reducen a simples emisiones de voz las expresiones no científicas o al menos no verificables empíricamente, y el juicio se convertirá en inútil por este iluminador cotejo. Es, en fin, evidente que la identificación del lenguaje con la expresión poética hace imposible entender la unidad de la poesía con las otras artes, música, pintura, escultura, etcétera. Y, en efecto, para justificar esta unidad, Croce se ve obligado a recurrir al anticuado y, según parecía, ya difunto concepto de ritmo. Contra la exigencia, que se manifiesta en muchas ocasiones, de comprender la personalidad del artista, o del filósofo, o del poeta, o del político, para poder juzgar su obra, Croce afirma la pura y simple identidad entre la personalidad y la obra. El poeta no es otra cosa que su poesía. Afirmación no paradójica, si se considera que también el filósofo no es otra cosa que su filosofía, y el hombre de estado no es otra cosa que su acción y creación política. Pero la poesía del poeta, o la filosofía del filósofo, etcétera, no es, como cree Croce, solamente la suma numérica de sus poesías o de sus libros escritos. No es posible entender y determinar el valor de una obra sin referirla constantemente a aquel objetivo o a aquella misión que el artista, o en general, el autor reconoció como suya propia y cuya realización buscó en su trabajo. Este aspecto del deber ser, propio de toda auténtica personalidad humana y que resplandece tanto en las obras como en la vida, la cual no puede ser, por esto excluida al enjuiciar la obra, queda desatendido en los planteamientos teóricos y en la crítica literaria de Croce.